Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos un vídeo de reacción a ese Nintendo Direct último que es un tanto extraño porque nos muestra el museo de Nintendo que va a estar en Kyoto, un museo que va a estar en el edificio antiguo de Nintendo que utilizan como almacén y demás, una antigua fábrica y que bueno pues ahora lo han utilizado ese edificio, ese espacio dentro de la ciudad de Kyoto para hacer ese museo. He visto el vídeo, he visto ya ese museo y la verdad es que hay cositas que me han chocado un poquito. ¿Es atractivo ese museo o no? Bueno, vamos a verlo un poquito en este Nintendo Direct. Sobre todo la entrada antes de empezar, el museo se abrirá el 2 de octubre de este año y la entrada rondará 20 euros la entrada de los adultos y 10 euros más o menos la entrada de los niños de 6 a 12 años. Así según informa la página que todavía pues se puede comprar con dos meses de integración, se puede comprar en octubre y noviembre. O sea, si prevés ir al año que viene o prevés ir a finales de año diciembre, todavía las entradas no están a la venta y bueno el precio es normalito. Bueno, 20 euros un adulto ya pica bastante y es realmente este museo lo que esperaba un usuario de Nintendo. Bueno, a mí me ha dejado bastante que desear. Vamos a ver un poquito este Nintendo Direct. Miyamoto nos está explicando, bueno, pues todo lo que va a llevar el museo y todo. Hay muchas cosas que no entiendo, la verdad, porque las han puesto y hay una opción que ahora veremos que me choca, me choca bastante. Aquí nos indican, nos enseñan que hay, bueno, esto es lo que más guapo que hay es la sala principal, la sala de arriba, que tenemos los mandos de las consolas y demás. La verdad, esto está muy chulo. La verdad, esto, pues la DS, los Munchak, el mando de GameCube, el mando de 64, que es guapísimo y demás. Pero por lo general, dices, bueno, pues está guay, ¿no? Digo, ¿están todos los títulos aquí que hay de Nintendo? Bueno, sí que son los títulos de Nintendo y ahora veréis cuando os digo que me choca. Me choca un poco. Bueno, aquí pone que explica los principios. Os recomiendo ver el vídeo también y más o menos una reacción que vais a ver, ¿vale? Aquí está muy chulo porque se ven las pantallas de los juegos. Los juegos están tal cual y los juegos están aquí, pues el cartucho, su versión, ¿vale? Está muy guapo porque tiene las dos versiones. Supongo que será la norteamericana y la japonesa. Los cartuchos japoneses eran tal cual, ¿no? En la caja negra. Y aquí están las consolas. Estos también están muy guapos. Pero bueno, hoy en día, en los bazares de Japón, ves todavía las consolas. Es decir, bueno, están guapos esos mandos. Hay otra cosa de los mandos que está más chula adelante, que es lo que realmente me llaman. Pero miremos a ver el estado en que están estas cajas. Mira, me va muy bien este frame. ¿Veis cómo está esta caja? Europea en versión. ¿En serio, Nintendo? Tú la versión europea. ¿No tienes una caja mejor de Donkey Kong que presentarnos que esto? ¿De dónde viene esto? Es la japonesa esta del Poluta. Pero bueno, sabemos que los japoneses conservan bastante mejor las cosas. Pero que Nintendo esta caja ha pasado por sitios, ¿eh? Ha pasado por varios sitios. Es decir, yo tengo cajas de NES que están mejor que estas. Y yo era un niño cuando tenía NES. Es decir, yo tendría 6, 8 años, NES. ¿Es esta Nintendo esta caja? Joder. ¿Estás a cualquier coleccionista? Y las cajas mejores que estas, que hasta la versión norteamericana también está tocada, ¿eh? Y la Japo también. No entiendo, ¿eh? Es decir, tú no guardabas ya tus juegos ya así, un poquito con cariño, sabiendo que estabas haciendo algo tan grande. ¿Veis? Todas las cajas. Todas las cajas están tocadas. Todas. Mario Bros. El Golf. Todas. No son cajas para tener en un museo. Doug Hunt. Fijad los kilómetros que ha recibido esa caja de Doug Hunt. Estas cajas tienen que estar hasta precintadas ya de la misma Nintendo. Es decir, con estas cajas las tenemos nosotros de serie. Muy bien. Me choca. Me choca bastante. Más que nada porque sois vosotros los creadores. Eso está guapo, lo hemos dicho. Me gustaría ver una sala con la opción de tú le metes en una sala de NES y tienes opción de con todo decorado de NES o lo que sea y poder jugar a la NES o Super Nintendo, poder jugar a la Super Nintendo, la Nintendo 24, cualquier consola. Es decir, una sala especial de alguna manera para que tú recordaras. Y no solo una cabina porque vas a recibir bastantes visitas. No sé. No sé si están acordes a lo que se les puede venir ahí en ese museo. Aunque es un museo y también lo comentaré ahora más adelante. Bastante centrado al público japonés. Es decir, no es un público tan internacional como el que pensábamos que iban a tener. Es decir, el Nintendo Super Nintendo World es el parque de atracciones. Entendemos que ese que está en Osaka, pues es la atracción total. Pero si tú eres amante de Nintendo, pues querrás ver un poquito de historia de Nintendo y cualquier fan de Nintendo le gustaría ir al museo y ver un poquito de su texto y jugar como todos. Entiendo que está en Japón, que es japonés y demás, pero el público es general. Es decir, tú no puedes centrarte solo en el público japonés. Por lo tanto, sigamos. Aquí salen varias cosas de aparatos y demás. Se quedan desecados hasta un cochecito de niños y demás. Una borrada. Cosas que decían antes de los videojuegos. Este, ¿veis? Este es un... Miyamoto dice una cosa importante aquí antes y lo veréis. Esto. Tres de las ocho experiencias. Tú, al pagar tu entrada, veis que todos están en caracteres japoneses. ¿Vale? Esto, cualquier persona que no sea japonesa, no lo va a usar. Porque, a ver, habrá alguno que sepa japonés. Pero una persona que no entiende japonés, aquí, no va a hacer nada. Va a hacer el primo con su móvil y lo que sea. Aquí dice Miyamoto, recibiréis un pase como este. Esto es para las actividades como esta u otras. Aquí el Miyamoto nos dice, contiene monedas digitales por las actividades del museo. Muy bien, Miyamoto. Miyamoto. Desde ocho experiencias. Vale, perdón. Aquí tenemos una de las experiencias estas citadas por Miyamoto. Que la verdad es que, bueno. Deja bastante que desear. Es decir, tuviera algún premio. Es decir, podrían haber puesto premios por esas cosas. Es que es una tarjeta que vas a entrar una vez solo. Que no vas a poder volver seguramente a seleccionar. Vamos con otra cosa. El Nintendo es... Bueno, esto es en sala de disparo. Que había antiguamente. Comerciales de láser. Y, bueno, pues han hecho lo mismo. Pero con la Zapper y la Nintendo Scope. La Super Nintendo. La bazooka. Bueno, aquí juega Miyamoto. Ha obligado a todos los demás a perder. Para no quedar mal él y ser el primero. Pero bueno, en esta galería de tiro. Como veis, esta chavala, la pobre. Con el Nintendo Scope, ¿qué va a hacer? Hay cualquier persona que cogería a Zapper. Es que es de serie. Puede estar curioso. Como experiencia, sí. Pero tampoco es algo que digas... No sé. Quizás esto está mucho más chulo que lo otro. Pero tampoco es una experiencia que digas... Si estas son las mejores, habría que ver... Esto hay que esperarse a que vaya alguien. Analice todo. Nos suba un vídeo. Y lo miremos todo como está. Antes de lanzarnos, por ejemplo, a una visita por allí. Porque aparte, el edificio este de Nintendo, el museo, está bastante retirado del centro de Kioto. Bastante retirado. Esto es lo más chulo. Esto me hubiera gustado ver... Bueno, vemos a unos... Ahora saldrá... Veremos a unos jugar con el mando de Wii. Aquí está jugando a Mario Bros. con la chica misma de Nintendo Scope. Y uno tiene que apretar un botón y otro. Esto está guay. ¿Vale? Si juegas con familia, está chulo. Pero es que... Si juegan a cada consola... Mirad, mirad. Mirad esto. ¿Cómo juegan con el mando de la Wii? ¿Cómo juegan con...? Mira, esta está aquí con el mando de la Wii. ¿Pero estas con el mando de la Wii? ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cuánto pesará eso? ¿Pesará eso para cogerlo los dos? Esto es el Wi-Fi. ¿Y aquello? Curioso, ¿eh? Esa puede ser la sala más entretenida. Pero me gustaría que fueran más salas como individuales. Que cada uno tuviera su espacio. El mando de 64. Sería curioso ver al mando de 64. ¿Y cómo mandan el Justin? Y poca cosa más. Es talleres, otra vez cosas japonesas. Sí, que hay una cafetería que sabe lo que te clavan. Y una tienda. Lo interesante es la tienda. ¿Se podrá entrar a la tienda sin entrar al museo? No lo sabemos. Porque quizás la tienda tiene objetos aparte, objetos exclusivos. Claro, es el museo. Tiene objetos exclusivos que no están en la Nintendo Store de Japón. Está curioso, ¿vale? Pero el 2 de octubre. Está chulo. Veamos qué tal. Hay un espacio muy chulo. La sala de una placita también. Os recomiendo ver el vídeo, la verdad. A mí me ha dejado bastante tío, ¿eh? Sobre todo las cajas de cartón usadas y todo eso. Me ha dejado bastante... Mira, aquí está la placita. Este puede estar guapo. Pero vamos a ver una plaza. La vas a ver. Te vas a hacer la foto porque aquí puedes andar. Te vas a hacer la foto aquí típica que nos hacemos siempre en el salón del manga o lo que sea. Cuando viene Nintendo. Y aquí la banderita. O sea, poca cosa más. Aquí y aquí. Foto, foto y ya está. Esto será fuera. Esto podrás entrar perfectamente. Bueno. Tendría que darle un poquito más de caña. Pero veamos. A mí lo que me escapa es un poco el tema que está muy centrado al público japonés. Que bueno, si sabéis que vas a recibir un montón de visitas de extranjeros. Que menos que un poquito de... No sé. Internacional. Me gusta que sea todo de su origen. Claro. Es que además son también las cartas de origen. Pero joder. Alguna manera tendría que tener que adaptarlo a la gente del resto del mundo. Si no. Un poquito verde, la verdad. Me gustaría haber visto también cosas de Switch y demás. Y de momento, bueno. Como que Switch es la actual con eso, no. Pues no ha sacado nada. Ha sido un poquito más... Más en el museo. Pero bueno. Veamos a ver qué tal funciona este museo. Ojalá podamos visitarlo pronto. Pero sobre todo, veamos un vídeo antes de alguien. Antes de saber qué nos ofrecen. Y que no nos valga una excursión, a lo mejor de estar toda la mañana ahí. Para luego ver cajas rozadas. Que dices, ostras. Es que son cajas rozadas, Nintendo. Que son vuestros juegos. Que no son juegos de third parties. Que son vuestros. Son los originales. Que no habéis pensado en guardarlos un poquito. Dejamos aquí, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Les habéis dado like. Suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Pronto. Chau. 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 Chau.